Creí que tú eras para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Como una novia a quien se quiera toda la vida Al fin, al fin, al fin Ilusionado, yo te llamaba a mi consentida Tú, tú, tú me curaste ante la Virgen que me querría Pastor, 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 no me dijiste que todo eso era falsía Pasía, 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 pasía Pasía, 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 pasía Pasía, 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 pasía Tú, tú me curaste ante la Virgen que me querría Pasía, 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 pasía No me dijiste que todo eso era falsía Pasía, 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 pasía